¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Hola, Emilio! Tu sincronización es perfecta. Los duendes me dijeron que acabamos de recibir una carta que te preocupa. Mejor veamos lo que dice. Estoy aquí por esa carta. ¡Emilio! Nos la envió tu amigo. ¡Qué buena personalidad! Él se preguntaba si... ¿Estarás en mi lista de buenos este año? Mis duendes revisarán tu expediente. Parece que envejeciste un poco. Veo que... Deberías limpiar la casa más a menudo. ¿Crees que eso funcionará a tu favor? Parece que mis duendes creen que podrías hacerlo mejor. Si te esfuerzas un poco más, todavía puedes conseguir el regalo que has estado esperando. Vale la pena el esfuerzo extra, ¿no crees? Te ayudaría si dejaras de perder tiempo en línea. ¡Vuelve al trabajo! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja!